Me diste el corazón y me diste el río, con el amor de calor y no hay ganas de río. ¿Por qué eres patirana? ¿Por qué eres patirana? ¿Por qué eres patirana? ¿Por qué tenías que ser patirana? Tirana ya no va, mi pobre corazón ya no te cuenta el mar. ¿Por qué eres patirana? ¿Por qué eres patirana? ¿Por qué eres patirana? ¿Por qué eres patirana? Tirana ya no va, mi pobre corazón ya no hay ganas de río, con el amor de calor y no hay ganas de río. ¿Por qué eres patirana? 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 ¿Por qué eres patirana Cumplir y terminar con bastante la piel, para olvidar que la piel Cantir en otra colombia, yo no voy a escoger mi derecho Y una guitarra que es hoy, porque así se descansa el despecho Me quiero estar, solo te vas acompañado, eres tan falso que el chino no hay que contar Me intencionaste, pero te has equivocado, al marador a mi brazo aquí te vas Este de mi, en tu promedio estoy extraño que no vas, este acabo Cuando se acuerda, no se acuerda, no se acuerda, no se acuerda Me llamo, si no te llegue en tu plaza Cuando se acuerda, no se acuerda, no se acuerda, no se acuerda Cuando se acuerda, no se acuerda, no se acuerda, no se acuerda Me llamo, si no te acuerda, no se acuerda, no se acuerda, no se acuerda, no se acuerda